Música Bajo por ti prenda querida El recuerdo es que me obliga Vuelvo por ti prenda querida El recuerdo es que me obliga Ni la distancia ni el tiempo eterno hará que jamás te olvide Ni la distancia ni el tiempo eterno hará que jamás te olvide En mis noches de nostalgia pronuncio tu hermoso nombre En mis noches de nostalgia pronuncio tu hermoso nombre Rosa clavel siempre viva plegados por mi cariño Rosa clavel siempre viva plegados por mi cariño Música Y dice Vuelvo a vibrar cuando te veo Como te extraño el manía Música Vuelvo a vibrar cuando te veo Como te extraño el manía Música Quiero tu amor, quiero tus besos Porque sin ellas me muero Quiero tu amor, quiero tus besos Porque sin ellas me muero Música Amorcito, amor mío Amorcito, amor mío Eres el remedio de mis males Eres el remedio de mis males Amorcito, amor mío Amorcito, amor mío Eres remedio de todos mis males Eres remedio de todos mis males Música Música Ahora sí, te quiero ver bailando y gozando, toda la vida conmigo Así, 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 así Feliz cumpleaños, Héctor Román Vicente, el eterno viajero Música Música ¿Dónde está la gente linda de Yauyos? Con cariño Música Música Eso sí Música Y lo cantamos Música Como en las aguas del río quisiera hacer, irme de tu lado y no volver jamás Música A ver si de esa manera puedo olvidar, esta ciega pasión que me mata a mí Música Lindo paisanito, tú ya seré, mientras yo viva en este pueblo Música Aunque me mires con tanto rigor, prenda de mi vida, siempre seré de ti Música Y como lo cantamos Chico paisanito, tú ya seré, mientras yo vivo en este pueblo Música Aunque me mires con tanto rigor, prenda de mi vida, siempre seré de ti Música Chico paisanito, tú ya seré, mientras yo vivo en este pueblo Música Música Aunque me mires con tanto rigor, prenda de mi vida, siempre seré de ti Música Adiós paloma blanca Música 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 Arriba la alegría, abajo las penas Música 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 Ayer lo conocí, sus ojos yo miré, tus labios yo besé, luego me enamoré Música Ayer lo conocí, sus ojos yo miré, tus labios yo besé, luego me enamoré Música 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 Ayer lo conocí, sus ojos yo miré, luego me enamoré, música 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 Dicen que el amor a primera vista, a veces es bueno, a veces es malo Música 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 No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos lindos, buenos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos lindos, buenos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos lindos, buenos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos lindos, buenos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos lindos, buenos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos lindos, buenos. Y lo cantamos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos. No he podido enamorarme de ti, abriendo tantos chiquillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Y una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Así, así! ¡Héctor Rujamán Vicente! ¡Feliz cumpleaños! ¡Héctor Rujamán Vicente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Es como vivita! ¡Es su cinturita! ¡Es su caberita! ¡Y seguimos bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!